Quisiera que me dijeras sinceramente lo que sientes por mi No quiero vivir atado a un cariño que no es para mi Te pregunto porque hace tiempo que te siento muy lejos de mi Si tu sabes que yo te quiero que sin tus besos no podria vivir Si es que has encontrado otro querer que tu sientas que te quiera mas que yo Dímelo si esa es la cruel verdad márchate ya no quiero verte mas Porque es mejor aceptar la realidad que seguir fingiendo nada mas Mírame no dudes en contestar Dímelo aunque de pena ese adiós me matara Desde Caracas DJ Frank Te pregunto porque hace tiempo que te siento muy lejos de mi Si tu sabes que yo te quiero que sin tus besos no podria vivir Si es que has encontrado otro querer que tu sientas que te quiera mas que yo Dímelo si esa es la cruel verdad Márchate ya no quiero verte mas Porque es mejor aceptar la realidad que seguir fingiendo nada mas Mírame no dudes en contestar Dímelo aunque de pena ese adiós me matara Mírame no dudes en contestar 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 Gracias.